Tienen que recordar que esto es realmente no importa qué causa algo. Esto es lo que el fundamentalista hace desperdiciando su tiempo. El análisis fundamental o el acercamiento fundamental al trading es lo que yo me referiría al qué, no, perdón, el por qué del trading. El análisis técnico es el qué, qué tengo violencia, mientras que un fundamentalista dice por qué tengo violencia. Y algunos de ustedes caben en esta trampa también. ¿Por qué esta acción está subiendo tanto? ¿A quién le importa? ¿Será que eso va a afectar cualquier cosa? ¿Por qué esta acción está formando una barra elefante? ¿A quién le importa porque es una barra elefante? ¿Por qué esta acción está en una tendencia de poder a la baja? ¿Será que la respuesta a eso va a cambiar el hecho de que tienes una tendencia de poder a la baja? No. Yo siempre le he enseñado a mis traders que deben actuar en lo que está en sus caras. Deben actuar de acuerdo a eso y luego pueden preguntarse después de que la operación ha terminado si están tan curiosos. Pero no le demanden la respuesta a por qué algo está sucediendo en tu cara antes de que la operación se lleve a cabo. Y esto te va a mantener inhabilitado el resto de tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entienden lo que digo? Ustedes deben jugar lo que está en sus caras y deben dejar la pregunta por qué para los idiotas ahí afuera realmente. Ahora, yo sé que esto va en contra del pensamiento convencional, pero es que resulta que un trader exitoso no es convencional. Con una probabilidad de fracaso del 92%, un trader exitoso es muy convencional. Es poco convencional. El perdedor es lo convencional. El 92% es convencional. Mientras que el 8% piensa diferente, actúa diferente. Es por eso que están en la minoría. Así que dejen esa pregunta de por qué a un lado. Ok. La última jugada fue AMD. Y yo estoy yendo en corto justo aquí. No es astrofísica realmente. Observen la distancia que tengo de la 200 y la 20. Y observen la distancia que tengo de la última pausa. Ok. Así que observen. Yo principalmente observo tres... Bueno, tres a cuatro cosas principales. Primero. Es qué tan lejos hacia arriba en el día estoy. Desde el bajo. Y será que esto está fuera de la norma de la acción. Y la respuesta es sí. Ok. Eso es lo primero. Lo segundo es qué tan lejos hacia arriba estoy yo de la última pausa en la acción. Y eso es bastante lejos. Ahora la pausa fue aquí. Y si la pausa hubiera sido aquí eso hubiera sido diferente. Pero la última vez que la acción descansó fue aquí. Ahora si esta acción hubiera descansado aquí. Y hubiera descansado nuevamente aquí. Y luego otra vez aquí. Entonces todo esto no sería tan grave y tan sobrecomprado debido a la habilidad de que obtuvo un descanso en el camino. Pero el último descanso se llevó a cabo aquí. No hay nada de descanso. Así que no solamente estamos lejos del bajo. Más allá de la norma estadística. Sino que estamos lejos del último periodo de descanso desde la norma estadística. Y además lo siguiente que yo observo es qué tan lejos de la 20 estoy. Y qué tan lejos está la 20 separada de la 200. Ahora yo. Ten tuve cada una de estas y normalmente no las obtienes todas. Normalmente obtienes dos de ellas o algo por el estilo. Pero en este caso tengo todas. Sobre el bajo está demasiado lejos de la norma. Sobre la última pausa está demasiado lejos de la norma. Y además tengo espacio doble y separación. Entonces yo voy a ir en corto. Y este movimiento. Hizo que yo obtuviera 2.500 dólares. Andrés. Y ambos. Y ambos. Y ambos. Y ambos. Gracias por ver el video.